Y de regreso con una exclusiva más de mi carnal Ramón Alonso y los tremendos de la rumba Siempre con el grito de guerra, sabrosito, 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 nena Música Nuevamente, el tremendo Choco, allá en Brooklyn, Nueva York Música Uno, dos, cuatro, tres, salve Y ahora, el que representa a los tremendos de la rumba En New Jersey, el tremendo Joselito Goza Música Música El saludo se va hasta el cielo Y con el famosísimo Cocho, Ambrosio Alonso Música Siempre con quien Música 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 Música